Cosas que nos preocupan demasiado. Machismos en el gym. Yo empecé el gym hace poco, y me parece importante decir esto porque ahora tengo algo con lo que hablar. Antes hubiera partido de suposiciones meramente, porque nunca había pisado un puto de gimnasio para usarlo. Pero, curiosamente, desde principios de julio, estoy usando todos los días de mi vida, excepto fines de semanas, un gimnasio. Y estoy teniendo la oportunidad de descubrir si estos machismos cotidianos son cosas que realmente pasan o no. Veamos. Y esto lo comparte una página ya conocida en el canal, que nos encanta, que muchos de ustedes ya deben haber descubierto, en Instagram, que se llama De Machos a Hombres. Por supuesto que tenía que ser De Machos a Hombres quien subiera este post. Identifica estos cuatro machismos cotidianos en el gym. Lo mejor de todo esto es que esta página está dirigida a otros hombres, aliades, feministas, para educarse entre ellos. O sea, algo más virgen no escuchaste en tu vida. No, ya lo sé. Pero sí, es eso. Es eso. Es un grupo de aliades que se aconsejan entre ellos y se dicen cosas entre ellos. Bueno, el sueño de las feministas, ¿no? Que ellas ni siquiera tengan que hacer nada. Que sean los propios hombres entre ellos que se latiguen. Que se yuteen en el mundo de las ideas. Muy bien. El machismo puede replicarse en cualquier espacio de socialización. Por ejemplo, en los gimnasios. Es muy importante que nosotros los hombres identifiquemos nuestros machismos cotidianos y no nos excusemos bajo la idea de que estamos ayudando o orientando a alguien que no ha pedido nuestra ayuda u opinión. Vale, acá hay una cosa importante que yo debo resaltar, ¿sí? Y aviso que todo lo que voy a decir lo voy a decir en base a mi experiencia personal en gimnasios. Partamos de la base de que el 75% del público de un gimnasio es masculino. El 75% de las personas que están ahí levantando fierros son tipos. ¿Sí? Partamos de eso. Bien. A ver qué dice. Estos son cuatro ejemplos que suceden en los gimnasios. Dan por hecho que suceden. Número uno, mansplaining. ¿Cómo no? Y esto sin leerlo te digo va a ser que cuando un tío te quiere ayudar en algún ejercicio, lo que sea, hacerlo mejor. Y convencamos que justamente en el gimnasio no es un lugar en el que importe poco que las cosas las hagas bien o las hagas mal. No es que vayan a tener mayor o peor efecto a la hora de, pues, muscularte o tonificarte o adelgazar. Es que directamente si haces mal un ejercicio en el gimnasio te podés lesionar. O sea, es peligroso hacer las cosas mal en el gimnasio. Yo entendería en el cerebro de una persona normal, ¿no? Que cualquier ayuda siempre es bien recibida para evitar una lesión, ya sea de un chico, de una chica o de un palien. Continuemos. La sobreexplicación masculina también sucede en los gimnasios. ¿Qué es sobreexplicación? ¿Quién decide lo que es sobreexplicación? ¿Quién pone el barismo entre la explicación y la sobreexplicación? ¿Quién? ¿Quién ha decidido ese punto? Porque yo no he participado de eso, ¿eh? Y a mí me parece que nada de lo que he visto en el gimnasio es sobreexplicación. E igual me encanta esta concepción de que las mujeres son seres imbéciles. Son gilipollas andantes. Son seres incapaces de valerse por sí mismos o de dar su opinión. ¿Sí? O sea, yo todavía no estoy tan buena como para que me quieran venir a levantar en el gimnasio. Cosa que a veces sí sucede. Pero porque sucede en cualquier entorno. En cualquier entorno más o menos específico donde se desarrolle un hobby. Siempre vas a tener algún chico que se ve interesado en ti. Sobre todo si estamos hablando de actividades que habitualmente no realizan mayoritariamente mujeres. O sea, los chicos, normal. Mismamente, en un gimnasio o en un centro de rol. De rol de mesa. A ver, tanto un gimnasio como un centro de estos donde hacen rol de mesa es un campo de nabos. O sea, crecen las p***s de la tierra. Si ves a una chica ahí y vos sos un chico al que le gusta el rol o ir al gimnasio. Y ves a una chica a la que le gusta el rol o ir al gimnasio. Pero será normal que a lo mejor digas. Oh, mira, una chica con la que tengo algo en común en este entorno. Donde es difícil conseguir chicas con las que tengas esto en común. Voy a intentar tener algún acercamiento a ella. Pues bien, a mí esto en el gimnasio me ha pasado una sola vez. No ha sido explícito, no ha sido invasivo, no ha sido absolutamente nada. Fue un chico que se acercó a mí presentándose y preguntándome mi nombre. Poco más. Me dio la mano, nos saludamos. Perfecto, ahí quedó. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí se me nota cuando yo no quiero cierta atención. A mí se me nota cuando yo recibo una atención no deseada. Yo te dejo claro que no vengo al gimnasio a esto. O que no voy a un centro de rol a esto. O que no voy a cualquier sitio a ligar. ¿Por qué? Porque ese es parte de la base de que las mujeres son como nenas de 5 años. Incapaces de decir, disculpa, ¿me te podías retirar? Ya está. Ya está. O en el caso del mansplaining y la sobreexplicación masculina. Decirle, ah, gracias, igual ya no sé eso. Y ya está. ¿Sabés cómo se termina? ¿Sabés lo rápido que se termina si las mujeres para variar empiezan a, no sé, decir lo que piensan educadamente? Continuemos, sé que hay más. Manspreading. Pasamos del mansplaining al manspreading. Que no es lo mismo. El manspreading es cuando los hombres te explican cosas, supuestamente. Y el manspreading es cuando los hombres, pues, se ensanchan en el espacio, supuestamente. Alude la excesiva forma que tenemos los varones de ocupar e invadir el espacio ajeno. No, a ver, no, no. El manspreading. Si yo me siento así, estoy haciendo manspreading, supuestamente. Bueno, yo no porque soy mujer. Pero si alguno de ustedes siente así, manspreading. ¿Qué pasa? Ahora lo amplían directamente. Como eso no te vale en un gimnasio porque vos no te sentás en una banca al lado de un tipo. O sea, si la está usando él, la está usando él y listo. Te lo extienden a ocupar espacios en general, ¿no? Ocupar e invadir el espacio ajeno. ¿Y por qué ajeno si es un espacio compartido? Pero bueno, en fin. Eso ya sería ponernos a buscarle la quinta para el gato, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el manspreading. En los gimnasios esto sucede cuando ocupamos más espacio del que realmente necesitamos. Cuando no consideramos que otras personas también necesitan el suyo. O incluso cuando pensamos que los gimnasios son un espacio para ligar. Cualquier espacio es un espacio para ligar. Ahora que me vengas a decir que en el mundo de la posmodernidad sí existen lugares para ligar. Y que solo está bien visto ligar en esos lugares. Bueno, me parece que entraríamos en un debate un poco más peligroso, te digo incluso, ¿eh? De sistematizar y mecanizar las relaciones interpersonales a puntos alarmantes. Habemos gente a la que no le gusta ligar por plataformas de ligue. A mí no me gusta Tinder. No he tenido una sola experiencia positiva a través de Tinder. No, no es mi estilo. No salgo mucho de fiesta. Tampoco salgo mucho de fiesta. Entonces, si a mí me sacas la posibilidad de conocer chicos porque están intentando inocularle a los hombres la idea de que si no es un espacio específicamente hecho para ligar, entonces no podés ligar, vamos a ser un montón de mujeres las que nos quedemos solas para siempre con 38 gatos. A ver, particularmente en el gimnasio no es el lugar donde yo más cómoda me pueda sentir para ligar porque estoy sufriendo yo en el gimnasio. No voy a pasármela bien, no voy a estar relajada. Estoy ahí levantando peso, sufriendo, intentando aguantar mi propia vida. Ya está. Pero de ahí a decir que no es un espacio para ligar, nene, todos los lugares son lugares para ligar. Pero bueno, hablemos de gente que ocupa más espacio del que debería en el gimnasio. La mayoría son mujeres. Y además, no son cualquier tipo de mujeres. Vamos a decir que del total de gente que va al gimnasio, de 100 personas que van al gimnasio, 20 de ellas tienen tendencia a sobreocupar los espacios en el gimnasio. De esas 20 personas, 13 son mujeres y 7 son hombres. Este grupo de personas que lo componen mayoritariamente es mujeres, pero también hombres, tienen la particularidad de ser gente profundamente egoísta e inmadura. Tienen la particularidad, además, esto ya son conclusiones mías, son, como decirte, elucubraciones que hago yo. Son gente que se pasa horas y horas y horas en el gimnasio, de las cuales la mitad se las pasan charlando, dando vueltas por ahí o haciendo el idiota, básicamente. Entonces, también creo que son gente que está bastante desocupada con su vida, que no conocen de normativas sociales, que no las han educado en respeto al espacio ajeno, etc. Y no tiene nada que ver con el género. De hecho, te digo más, hay una hija de la gran p*** en mi gimnasio que se esconde las pesas, como si fueran de ellas. O sea, pagamos toda la misma p*** cuota de 37 euros. Todo es la misma p*** cuota. Y la chica agarra, agarra un set de pesas, que a lo mejor usa las de 5 kilos, las de 4 y las de 3. Bueno, se las agarra todas y se las pone abajo de su bolso. Tenemos un vestuario, ¿eh? Tenemos un vestuario donde vos podés meter tu bolso para no andar jodiendo en el medio del paso todo el mundo. Pero ella no. Ella lo deja ahí tirado. Lo deja tirado al lado de una máquina que a lo mejor vos tenés que usar. Yo tengo cero paciencia, soy cero buena onda, no le digo. Discúlpame, ¿podrías sacar las cosas de aquí para que yo pueda utilizar la máquina? No, yo agarro y se las saco, pa. La m***a. ¿Te lo encontraste en el piso? Bueno, tu p*** problema. Pero sí, se las roba en plan así, en plan mi tesoro, en plan mi tesoro. Y yo voy y se las saco también. O sea, si yo necesito ese set de pesas, porque yo tampoco levanto muchos más kilos, voy, le levanto el bolso y se las agarro y se las robo. Y me odia, y yo la odio. Nos odiamos mutuamente. Pero estos conflictos yo los tengo más con mujeres que con hombres. ¿Cómo puede ser? En los gimnasios también hay una dinámica de que están los mayores y los peques. Los mayores y los chiquititos, los nuevos, los que acabamos de empezar. Yo estoy en ese grupo. Están los tiburones y están los pecesitos. Yo soy un pececito. Los tiburones son los que llevan años yendo, que levantan a los cientos kilos y hacen ruido. Y cosas así que a mí me parecen muy cringe, la verdad. Y creo que se lo podrían ahorrar en cierto punto. Pero bueno. Esos tipos, hay una máquina, que yo no sé cómo se llama, pero es como una estructura, donde vos les cargas la barra al nivel que vos querés, le pones los discos de peso a los lados. Y bueno, esa máquina está súper solicitada, la quiere todo el mundo todo el tiempo. Yo la necesito, bueno, ya no porque me cambiaron la rutina. Yo la necesitaba una p***a vez por semana para hacer tres series de doce de mierda. Y era imposible conseguir que te dejaran esa máquina un rato. Imposible. Y vos le ibas a decir al monitor y el monitor te decía, o sea, vos la veías vacía. Y el monitor te decía, no, es que la están usando. Y yo como, ¿quién la está usando? El hombre invisible. O sea, yo no veo seres humanos ahí. No veo nada. ¿Cómo es que la están usando? Porque es que hacen un no sé qué, que es como que combinan ejercicios y van pasando de uno a otro y tal. Digo, bueno, que se reserven el gimnasio para ellos, hijos de la gran p***a. ¿Yo pago la misma cuota? ¿Tengo el mismo derecho que ellos a usar esa máquina? Y además, ¿cuándo voy a ser una de los mayores si no me dejan usar las cosas de los mayores? Sí, a ver, el gimnasio es un entorno injusto a veces. Pero no injusto a causa de los hombres. Injusto a causa de los hijos de la p***a. Bueno, continuemos. El tercer machismo cotidiano, ¿eh? Sesgos para participar en actividades. Ojito. Hay hombres que aún creen que su hombría se pone en entredicho si entran a una clase de ballet fit. Yo sentiría que mi hombría se pone en entredicho si me apunto a una clase de ballet fit. Y soy mujer. A mí me daría vergüenza notarme algo con ese nombre, sinceramente. Pero en mi gimnasio no hay. En mi gimnasio, por suerte, m***s no hay. Hay cosas de verdad. Hay spinning, hay gap, hay full body, hay esas cosas, lo normal, ¿no? Y es que además, mi gimnasio tiene una sección superior que abrieron hace poco. Yo vi un gimnasio que se llama Top Fitness. Tienen arriba una zona que se llama Top Fighters, ¿sí? Que son clases de boxeo, Muay Thai y un montón de cosas. ¿Vos te crees que hay muchas mujeres ahí? Bueno, hay una clase de boxeo para mujeres y ahí evidentemente son todas mujeres. Pero los horarios son mayoritariamente horarios para hombres porque son los que demandan esas actividades. Y las mujeres demandan full body. Las mujeres lo que quieren hacer es full body. O spinning. Yo voy a spinning. Yo martes y jueves hago spinning. ¿Vos te pensás que hay un solo tipo en esa sala de spinning? Sí, uno. El profesor. El resto somos todas mujeres. De hecho, son todas viejas, miro yo. Bueno, sigamos con el post. A ver qué dicen. Pues eso, que la hombría se pone en entredicho si entran en una clase de ballet fit. Bueno, a ver, querría rebatirlo, pero es verdad. Lo que deberían, sí, tu hombría a lo mejor un poco se pone en entredicho. El debate acá no es si la hombría se pone o no en entredicho. El debate acá es si hay un problema en caso de que se ponga en entredicho. Sí, tengo menos hombría. ¿Cuál hay? ¿Qué problema hay? ¿Te molesta? Ya está, ¿no? O sea, es el debate. ¿Por qué nos vamos a mentir? Y aunque más mujeres están diversificando sus actividades a clases más rudas, los hombres siguen sin participar en actividades que estereotípicamente se asocian a lo que consideran femenino. ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué parece tan complicado de comprender? ¿No les gusta? Y la última, el último machismo cotidiano, ¿cuál es? Creer que un entrenador personal hombre es mejor que una mujer. Existe una creencia generalizada e importante desarticular de asumir que los mejores entrenadores personales son varones y que esto no pasa por su desempeño, sino por su género. ¿Cuál es la creencia generalizada e importante desarticular? ¿De verdad? ¿De verdad la creencia generalizada? ¿Es que un hombre es mejor entrenador por ser hombre? No por sus habilidades, su desempeño, su fuerza física, sino por ser hombre. Bueno, discúlpame, pero acá vamos a disentir, como en todo, básicamente. Porque hay una cosa que es curiosa, que esto me lo explicó mi mamá, mi mamá es acróbata, se lleva toda su vida dedicándose al deporte, ¿sí? Para que contextualicen. En general, a las mujeres les viene mejor una entrenadora mujer y a los hombres les viene mejor un entrenador hombre. ¿Por qué? Porque el cuerpo de hombres y mujeres no es igual. Porque los hombres y las mujeres tenemos diferentes prioridades o intereses a la hora de potenciar ciertas zonas de nuestro cuerpo. Porque un hombre quiere estar más ancho, más fuerte, más fornido, quiere ganar más espalda, quiere ganar más brazo, quiere ganar más abdominal. De los lados también y verse ancho. Y las mujeres, en general, quieren bajar de peso, pero mantener esta zona no muy grande, que no les muscule mucho. Quieren trabajar piernas, quieren trabajar culo, quieren trabajar abdomen, pero no de los laterales. No quieren trabajar de frente porque de los laterales lo que hace es ensancharte y hace parecer que no tenés tanta cintura como realmente tendrías. Entonces, los entrenadores hombres suelen tener más formación, no más formación, sino más experiencia a la hora de montar una rutina a los hombres dirigida a lo que los hombres buscan. Y las mujeres a la inversa. ¿Por qué? Porque se identifican con ello. Porque sencillamente es más fácil que lo recuerden. Porque sencillamente, si vas a una entrenadora mujer, siendo vos mujer, probablemente ella atribuya en ti lo mismo que quiso ella en un momento. Y te va a hacer una rutina específicamente para mujeres. Mientras que un tipo te va a hacer una rutina para hombres. Que, por supuesto, una entrenadora mujer te puede hacer una rutina para hombres. Y un hombre te puede hacer una rutina para mujer. Por supuesto. Y, de hecho, mi entrenador del gimnasio es hombre. Y me ha hecho una rutina perfecta. ¿Qué es algo más de esto? Desarticular los estereotipos y violencias en todos los... Pero, ¿por qué es violento? Todo es violento. ¿Qué no es violento? Decime que no es violento. Terminamos antes. Dormir no es violento. Dormir no es violento. Depende de cómo. No se me ocurre más. Hay algo más que no sea violento. A lo mejor no es violento. A lo mejor tampoco. Depende. Para los hombres sí. Si me dan fuera, es violento. No sé. Pasamos de que la violencia sea, pues, violenta. A que la violencia sea cualquier cosa con la que estemos en desacuerdo. En todos los espacios pasa por reconocer nuestra propia posición ante dichos actos. Sin olvidar que ser espectadores pasivos nos convierte en cómplices. ¿Saben qué es lo que más me gusta de esto? Que todas estas situaciones de que acabamos de relatar leyendo el post. Y que cuando les digo que hay hombres y mujeres que son acaparadores del espacio. O que intentan ligar con vos. O que no sé bien, no sé cuánto. La mayoría no hacen nada de todo eso. O sea, yo les estoy destacando lo que hacen un grupo de 20 personas en un gimnasio de que van 100. Me lo estoy inventando las cifras, ¿sí? Pero a Brox. Es un 20% la gente que en efecto hace esas cosas. Y estás responsabilizando a todos. A todos los tipos que van ahí. E incluso les estás dando una tarea. Porque un tipo normal que no juega a nadie que vaya a hacer su entrenamiento y se va a su p*** de casa. Paga una cuota en un gimnasio para recibir un servicio. Y termina obligado moralmente de alguna manera a realizar un servicio. Él advirtiéndole a los demás del gimnasio. Por supuesto, convirtiéndose en el p*** terrible a que todo el mundo hace bullying. Porque es el Gil que siempre se mete la vida de los demás. ¿No? A que le diga algo a los demás. Sin olvidar que ser espectadores pasivos nos convierte en cómplices. ¿No? Para. A lo mejor es que no quiero que me haga la vida imposible a mí. A lo mejor es que no quiero que me traten de metido. ¿No? ¿Estoy loca? Y eso es todo. Ahí se terminó el post. Sí que me hizo acordar mucho a un post de Feminista Ilustrada. Que voy a ver si lo encuentro ahora mismo. Se lo envió a Paula, me acuerdo, en un momento. Esto es para Paula. Esto lo tiene que reaccionar ella. Creo que es maravilloso, ¿eh? También sobre machismos en el gym. ¡Ay, ay, ay, ay! Por favor. ¡Ay, por favor! Veamos este de la dura vida de una feminista en el gym. Bueno, veamos. A ver. Las increíbles aventuras de una feminista en el gimnasio. Prepara tus oídos para clase de zumba. Yo tengo el ritmo que la debilita y ella tiene nalga y tetita. No vayas. No vayas. No era el otro post que decía que si no decís nada sos cómplice. Esto no aplica a las mujeres. Estaría bien, ¿no? Que la feminista, ya que es activista, no es solo persona, sino que además es activista feminista. Que vaya y le diga, se salga de la clase y le diga a la persona que está en recepción, al monitor, al dueño, quien sea, discúlpame, me estoy yendo de esta clase porque la música que utilizan es claramente misógina y machista y no me siento cómoda con ello. En fin. Y después te desapuntas del gimnasio. Ahí. Y cuando eso suceda en masa, van a cambiar la música porque no van a tener público. Ahora bien, ya eso de callar porque si no sos cómplice, a la feminista no les aplica, ¿eh? Solo le aplica a los hombres. Sigamos. 2. ¿Una mujer con músculos? ¡Qué horror! Perdón, me tengo que poner la cara en grande para esto. ¿What? Nunca, o sea, es en un gimnasio particularmente donde más atracción sexual per cápita vas a encontrar en mujeres musculadas. A lo mejor, es verdad, en el día a día, pues, de hecho hay mucha gente que le gustan las mujeres musculadas, que les ponen las mujeres musculadas. Hay gente a la que no, normal, sí, existen gustos para todos los tipos. Ahora bien, en el mundo habitual, cuando vos salís a caminar por la calle, vas a tomar un café, quedas con tus amigos en un restaurante a cenar, o vas a ver una película al cine, ahí puede ser que encuentres menos personas que se vean atraídas hacia mujeres musculadas. En un gimnasio, en un gimnasio eso no pasa. En un gimnasio no habrán un par a los que no les gusten las mujeres musculadas. ¿Te aseguro? ¿Te aseguro? Que esos tipos le dan 100 veces antes a una mujer musculada que a una mujer cualquiera. Jamás. Y además, aunque alguien lo pensara, aunque a alguien se le ocurriera de pensar, a mirar qué musculada que está, qué p*** asco, nadie te lo va a decir. Porque además te lo llegan a decir, vos vas al monitor del gimnasio y le decís, discúlpame, ese de ahí, de la remera amarilla, me acaba de decir tal cosa. Y ese tipo van y le hacen una llamada de atención. Y le dicen que a la próxima lo echan del gimnasio. Eso pasaría. Tres, aco... El aco... Algo muy habitual en el gimnasio, me pasa todos los días. ¿Eres así de flexible en todas partes? A ver, a ver, un gimnasio no está distribuido así, ¿vale? O sea, feminista ilustrada no pisó en su vida un gimnasio, claramente. O sea, les voy a hacer un croquis, les voy a hacer un croquis. Vamos a establecer que esto de acá es la zona de cardio, ¿vale? Esto les muestro. Ahí está la zona de cardio. Acá, en este hueco, es donde están las bicicletas, como la que tiene este tipo. Ahí, o sea, digo, las cintas para correr. Como tiene este tipo ahí, las bicicletas y las elípticas, ¿sí? Eso suele estar más o menos pegado, igual está todo junto en la sección de cardio. Eso suele estar más o menos pegado a musculación, ¿sí? Tenés la zona de cardio y la zona de musculación ahí pegadita. Y suele haber otra zona aparte, lindante, que es la zona de estiramientos, abdominales, etc. O sea, ahí, ¿no? Ahí. Entonces, en la habitualidad, no hay un tipo acá arriba, en una cinta y justo enfrente, un chocho abierto, abriéndose de par en par. No, eso no funciona así. Eso para empezar. Pero es que en otro lugar, eso ya no es solo que vas al monitor y el monitor lo echa al tipo que te haya dicho esto. Es que es un delito, me parece. Es que esto directamente se podría denunciar en la policía. Entonces, dale. Esto no le pasa nunca a nadie. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué hago ahora? Agarro y digo, hembrismo hace la música. Y me pongo a inventarme situaciones. No, porque cuando los hombres van a grabar su single a un estudio de música, alguien, un productor le dice, específicamente mujer, le dice, a vos te vamos a tener que poner más autotune, porque las mujeres cantan mejor. Y voy a decir, esto es un hembrismo en la industria musical. Después voy a decir, te vamos a tener que poner Photoshop porque estás más horrible que un culo porque sos hombre. Un hembrismo en la industria musical. Y me las invento y después hago un reel. Y lo empiezo a distribuir por ahí y la gente se tiene que creer que esas son cosas que realmente pasan. ¿No? Algo así sería. ¿Burlas? ¿Burlas? Esta es la que a mí me aplica, ¿eh? ¿Burlas? Si tienes sobrepeso, más vale que te apliques, nena, le dice uno por atrás. Vamos a hablar de una cosa. En el gimnasio, por tener sobrepeso, por ser un chanchito gordito ahí yendo a levantar peso, nadie te dice nada. Como mucho, en mi experiencia, te miran. ¿Quién te miran? ¡Mujeres! Te miran como el pu... Otras mujeres. No sé por qué. A mí me da igual que me miren. Que me miren mal. De hecho, si alguna algún día me mira demasiado mal, le voy a sacar la lengua. Y a las que me miran, ¿saben lo que hago yo? ¿Saben cómo yo me defiendo en la vida? Cuando me miran mucho, yo también las miro. Y las miro fijamente. Y no las dejo de mirar hasta que ellas agachan la mirada. Y ya está. Así se domina el ambiente. Es increíble el poder de la mirada, chicos. De verdad. Nunca menosprecien el poder de la mirada. Si sos capaz de mirar fijamente a la persona que te está mirando mal y conseguir que la persona baje la mirada primero, ganaste esta lucha y todas las siguientes. A ver si hay alguna más. Bueno, ahí termino. La mirada es violenta del género. Rebel dice, ¿acomplejada? Seguro que no. Bueno, es que esta es una teoría que yo tengo. A lo mejor terminamos alargando el minuto y todo. Esta es una teoría que yo tengo. Que no lo puedo confirmar ni tampoco desmentir. Bueno, desmentir podría, pero no quiero. No lo puedo confirmar. Como digo, es una especulación. Pero a mí me da la sensación, porque además es curioso ver que, no digo todas, pero una buena parte de las mujeres que van al gimnasio en general son feas de cara. Por supuesto no es el caso ni de Atenea ni de Paula. Son las dos preciosas. O sea, es como mirar a la virgen a los ojos, mirarlas a ella. Por supuesto, estamos de acuerdo. Pero hay muchas mujeres que están tremendamente buenas, pero que de cara son un poco feas. Y claro, yo esto lo hablaba con mi mamá. Y decíamos, a lo mejor es que hay otras mujeres que ven que están acomplejadas con su cuerpo, consigo mismas, que no se gustan, que se ven feas, etc. Y dicen, bueno, voy a trabajar aquello que sí puedo trabajar, que es mi físico. Y ahí se mueran en el gimnasio y ganan autoestima al ver que se pueden poner fuertes en el gimnasio y ponerse buenorras en el gimnasio. Lo cual me parece estupendo. El problema es cuando entra una mujer nueva. Porque lo que percibe su cerebro es competencia. Lo que percibe su cerebro es, ahora tengo que ganarle a una más. Eso es lo que piensan. Y lo que esperan, cuando ven, o sea, a través de mirarte un poco, etc. Es ver a ver si me caes. A ver si sos de esas que va a terminar dejándolo. Que soy una gordita que viene acá dos meses o menos. Y un día me canso y no vengo más porque era una etapa en la que quería probar. Y no tengo fuerza de voluntad suficiente para seguir. Eso es lo que veo. Porque es curioso que al par de meses te dejan de mirar mal. Como mucho te ignoran, pero te dejan de mirar mal. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Hay una, una chica en el gimnasio, en mi gimnasio, que es simpática conmigo. Una. El resto pasan de mí. Y al principio me miraban mal. 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 Gracias.